El pueblo Itonama El pueblo Itonama, lamentablemente decirles, hoy en día está casi extinguido. Pero eso sí, no perdemos la identidad. Ha sido uno de los más, en su tiempo, lo que ya me han contado investigando, indagando, ha sido uno de los más guerreros, ¿no? El pueblo Itonama, también el pueblo Itonama sirvió de corredor en el tiempo, la goma, la castaña, cuando los gruseños pasaban por ahí, era el cruce de ida a los gomales, los castañales. También se dice, ¿no?, que de allá salieron las mujeres más bonitas. Tiene mucha Amazonía, ¿no? Sobre la TCO, es una de las TCO más grandes dentro del Beni, de las que se han demandado, de las que están siendo por titular, se ha demandado un millón de tareas, lo cual hasta ahora nos han aprobado, estamos por 774.000 tareas, ¿no?, que están, que eso es lo que se ha saneado hasta ahora. Aunque nosotros muy preocupados por el tema de, allá en la provincia Itenes, de los ganaderos. Porque si no se hubiera peleado la TCO, estuvieran muy encerrados de ganaderos, porque las estancias son una tras otra, las estancias ganaderas, ¿no?, de los ganaderos. Entonces, pero pese a eso, hasta ahora se lleva una vida pasiva con ellos, ¿no?, respetando su pertenencia y que ellos respeten la TCO, que es la Itonama. El idioma se está perdiendo entre los 20.000 habitantes que hay dentro de la provincia Itenes, porque esa es la provincia Itenes del pueblo Itonama. Habrán 20 personas que hablan el idioma, ¿no? Y eso es preocupante para nosotros, en lugar del gobierno de estar dividiendo, ¿no?, de estar peleando, debería estar viendo cómo recuperar la lengua del pueblo Itonama, porque es una cultura, si se pierde, es una cultura perdida, ¿no es? Por eso nos preocupa el tema del idioma, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, mi madre, hija de nativos, ¿no?, que eran Itonamas, que hablaban el idioma. Mi mamá, pues, lo entiende, pero ya no lo habla. Algunas palabras, ¿no? Y como comprenderás nosotros los nietos, ni hablarlo ni entenderlo, ¿no ves? Pero aunque yo rescaté por ahí unas cuantas palabritas, cada vez que le preguntaba a mi abuelo, inclusive me enseñó una canción en el idioma que siempre me recuerdo, ¿no? Los saludo, por ejemplo, decir buen día. Buenos días, señores. Pues te dicen, ¿no? Eso quiere decir buen día, ¿cómo están, señores? Pero, como te digo, guarda mucha cultura todavía el pueblo Itonamas y, pues, ojalá se dieran casos, se dieran oportunidades, se dieran ayuda para poder rescatar ese idioma que se está perdiendo. ¡Gracias por ver el video!